A ver, a ver, ¿quién quiere acompañarme a bailar? ¿Quién dijo yo? Hoy yo quiero bailar contigo Aquí la diva para ustedes Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco tomando con mi botella de vino Saludos Zacatecas, Guerrero Branco, Michoacán Y mi baraja jugando Si quieres saber qué soy Pregúntenselo a Cúpido Yo soy el muchacho alegre El cielo favorecido Saludos Oaxaca, Chiapas, hasta allá Bueno, una baraja nueva Hoy quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes Hasta el bonito de andar Saludos Peoraza, Pueblo Nuevo, El Sitio, Salites, Palma Chico, Perú, Las Andonas, Paso de Guayabal Vamos a que pegue Cerro del campo Piedra, Roma, Los Limones Y les tomo la sandía Quienes la verde por fuera Si quieres que otro te goce Si quieres que otro te goce Si quieres que otro te goce Pregúntenselo a Cúpido Yo soy el muchacho alegre El cielo favorecido El cielo favorecido Besos del muchacho alegre Se acabó Saludos Y ahí sigo mandando saludos a todos los que nos siguen mandando, ok?